¿Qué tal amigos de tirodeportivo.com.mx? Andrés Martínez, Andrea y Miriam. Vamos a probar el arco Crossman Sentinel. Un arco libre, con flecha de carbón, para máximo 40 libras. Nuestro objetivo es un blanco, una caja de cartón que está atrás, a 10 metros de distancia. Y veamos cómo se comporta este arco de la marca Crossman, el modelo Sentinel. Vamos a probar el arco de la marca Crossman. Y ahí estás pegando a la izquierda igual, más a la izquierda, ahí más abajo, un poquito más a la derecha, ahí, más a la derecha, por ahí. Guau, tirazo al peréfono. Mamá, ¿cómo que suelta? Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!